Faltan exactamente seis días para las elecciones presidenciales y debemos decir que al debate de ayer no le faltó nada, pero nada, ¿eh? Entre chicanas, entre los candidatos, perlitas y algunas teorías conspirativas te mostramos lo más destacado del debate de ayer. Nicolás del Caño, el candidato de la izquierda, elige un recurso un tanto curioso para caracterizar al candidato a vicepresidente de Macri, Miguel Ángel Pichetto. Nos oponemos a la baja de la edad de imputabilidad. Lo escuchamos de Pichetto, que parece que quiere igualar a Mickey Vainilla. Disparó el diputado nacional al hacer un paralelismo entre el senador rionegrino y el personaje de Diego Capuzotto, quien es xenófobo y también racista. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. En otro momento del debate, Mauricio Macri pasaba sus últimos segundos de exposición sobre seguridad e hizo una pausa en la que pareció dar por terminada su participación, aunque le quedaban casi 20 segundos. Quiso encubrir a los responsables de atentado de la AMI. Va más lento que un desfile de rengos, mi vida. Bien, terminó. Entonces, Mauricio Macri... No, tengo que contar más. Ah, perdón. No, perdón. En ese momento, una de las moderadoras se aprestaba a dar paso al siguiente candidato, pero Macri levantó la voz. Perdón, tengo un dato más. En otra parte del debate, Macri dejó caer por accidente un papel al piso. Alberto Fernández se encontraba al lado del presidente y amagó a levantarlo. A pesar de la buena intención, el mandatario fue más rápido y lo agarró antes que su contrincante. Por su parte, en su primera intervención para hablar de seguridad, al candidato Roberto Lavagna le falló la memoria. Una mano firme y, en casos extremos, incluso el puño cerrado para defender a los nuestros. Apenas redondeó una idea y, cuando quiso retomar, se le hizo una laguna y mantuvo un incómodo silencio de unos cinco segundos hasta que pudo mirar los machetes y cambió rápidamente de tema. Por último y no menos importante, las orejas del presidente se llevaron todas las miradas y todos los tuits. En medio del debate, los usuarios comentaron que a Macri se le veía un audífono, un objeto un tanto sospechoso, teniendo en cuenta que en el debate los candidatos solo pueden usar de onda algunos machetes. Finalmente, desde la presidencia de la Nación, desmintieron la existencia de un audífono y dijeron que solo se trataba de una sombra. Para más información sobre lo que se viene para las elecciones, como siempre, ingresa a sombojujuy.com.ar. Chau.